Cristian Ferreros 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 Que me importa tu dinero, tu pica, te basta el mismo carajo Si yo me olvidaste, no importa un carajo Si yo te casaste, no importa un carajo Si tienes a otra, no importa un carajo Es que tienes billetes, no importa un carajo Y si tienes, no importa un carajo Cógete tu pinta, no importa un carajo No importa un carajo, vete igual No importa un carajo No importa un carajo Y yo me olvidaste, no importa un carajo Señor alcalde, venga acá por favor Queremos a ese joven guapo Un aplauso a nuestro alcalde porque yo soy de aquí también Un aplauso fuerte Yo le quiero hacer una pregunta, señor alcalde En mi país, nosotras las mujeres somos las que dominamos Yo quiero saber, ¿qué usted piensa? ¿Quién domina aquí? ¿El hombre o la mujer? Esto no es cuestión de palabras Esto es cuestión de hechos Así que vamos a ver Cuando ella diga Que venga el coro, me importa un carajo Vamos a probar los hombres primero Y cuando le diga la mujer a las mujeres Ven con los hombres primero Vamos a hacer una prueba Dile ¿Cómo que tú vas a hacer? Para que yo sepa Dile Si ya me olvidaste Los hombres Ok, ok Es lo mismo ahora Ahora, ahora Vamos de verdad Los hombres primero Y la segunda de una vez las mujeres, ¿ok? Los hombres, dice Bueno Dice Si ya me olvidaste Mujeres Si ya me olvidaste Que hubo trampa Dale otra vez A los hombres Pero total Dale Pero dale Una oportunidad Dale Bueno Dice Si ya me olvidaste La mujer Si ya me casaste Mujeres Si vienes otra Yo le voy a dar una experiencia Primero como alcalde Cuando un motocarro Lo confiscamos Quien va a llorar ahí a la Secretaría de Tránsito Se llaman las mujeres Las madres de familia El que maneja el motocarro No va Va Es la esposa Cuando hay un problema En el hospital Quien pone la queja Es la señora No el señor Quien pide cita Con el alcalde Se llama la señora Entonces me da mucha pena Pero yo aquí Con el respeto de los hombres En Galapas Y en la costa del Caribe Hay un matriarcado Y en las casas Se hace lo que hacen Las mujeres Y son las que mueven todo Las que se levantan A las 5 de la mañana A preparar desayuno A cambiar pañal A sacar el motocarro De la Secretaría de Tránsito A pedir cita con el alcalde A pelear con la gerente Del hospital Entonces Quien manda aquí Las mujeres Que podemos hacer En la casa de Galapas Se hace Lo que los hombres Obedece Un aplauso Para el señor alcalde De verdad Que caballero Que sabe reconocer Aunque déjeme decirle Que para nosotras las mujeres Ustedes son un mal necesario Para vivir Que vivan las mujeres Que vivan Y que vivan los hombres Y dice Si ya me olvidaste Me importa un carajo Si ya se casaste Me importa un carajo Si tiendes a otra Me importa un carajo Diz que tiene billete Me importa un carajo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!